El presidente de la república, Tabaré Vázquez, y el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nino Boa, hace tiempo que vienen con ganas de vender al Uruguay a alguien, vendernos, entregarnos a alguien, a quien sea. Hace unos meses estaban muy contentos con la idea de que el Uruguay entrara, o sea, ellos hacernos entrar, al TPP, el Tratado de Libre Comercio del Pacífico, seguramente el peor tratado de libre comercio de la historia, el que más entrega a la población, a las corporaciones. Hasta con cláusulas secretas venía ese tratado. ¿Qué es lo que buscaba ese tratado? Lo que busca el nuevo orden mundial. Que las corporaciones internacionales empiecen a tener el control absoluto y que los estados-nación caigan, se destruyan, queden de lado para que la población termine siendo esclava, simplemente esclava, de las grandes corporaciones multinacionales. Esa entrega increíble, infernal, querían hacer con el Uruguay. Donald Trump, que tanto lo critican, súmenme a mí también a la crítica, pero también digan todo. No como los periodistas y los comunicadores alcahuetes, que solamente critican a Donald Trump, critican la corrupción de Argentina y de Brasil, y no hablan de lo que tenemos en Uruguay, de la corrupción de Uruguay y de la entrega que hacen de Uruguay, de los políticos uruguayos, la entrega que hacen de nuestro país. Bueno, Donald Trump, digan también esto, Donald Trump se opuso al TPP, porque sabe que es una vergüenza y que es perjudicial para la población de los Estados Unidos. Imagínense lo perjudicial que sería para la población de Uruguay, mucho más débil y empobrecida. Así que ténganlo claro, Donald Trump está más a la izquierda que Rodolfo Nino Boa y que Tabaré Vázquez. Por suerte, la coalición política, de la cual ellos forman parte, los frenó e hicieron que el Uruguay no entrara en el TPP, gracias a Dios. Porque iba a ser ruinoso para la población y para el país. Después nos quisieron vender a China, ya que no les salió el TPP, nos quisieron vender a China en un tratado de libre comercio con China. Nada más ni nada menos. O sea, la fábrica del mundo. Es como decir adiós a toda la fábrica uruguaya, a toda la fábrica nacional. Era cerrar la fábrica nacional. O sea, es una cosa increíble que solamente a ellos se les puede ocurrir. Un tratado de libre comercio, nada más ni nada menos que con China. Bueno, eso lo quisieron hacer. Para que Uruguay se transforme simplemente en un supermercado de productos chinos. Otra vez se frenó, en este caso gracias a Brasil. Si China no quiso tener problemas con Brasil, por lo tanto frenó el interés de Nino Boa y de Vázquez de lograr este tratado de libre comercio. Por supuesto, siempre el sistema político calladito, ¿no? Están todos arreglados, está todo bien, no hay ningún problema. Y lo último ahora, ¿qué quieren como centro de su gobierno? Lo que más les interesa es generar las condiciones para que UPM venga a instalar su segunda planta de celulosa en un río interior. Una planta de un tamaño infernal, mucho más grande que las que ya hay, y en un río interior. Cosa que no hay en ninguna parte del mundo. Lo quieren hacer acá en Uruguay. Chao Río Negro, ¿ya está contaminado? Olvídense del Río Negro si se llega a instalar la tercera planta de celulosa. Y todos los buenos lugares de la vuelta. Porque estas plantas, señores, por si no lo saben, son inmensamente contaminantes. Por eso ya no las quieren más en Europa. Por eso se traen la basura para acá. Las empresas del norte traen la basura, vienen a contaminar al Uruguay y a llevarse nuestros recursos naturales. Es fundamentalmente nuestra agua, que es un tesoro, nuestra agua dulce. Entonces, estas fábricas vienen a contaminar la tierra, el agua que bebemos y el aire que respiramos. Estas fábricas no dan empleo, como te dicen. Apenas 200 uruguayos. A reventar 300 uruguayos tendrán trabajo. Y los puestos bajos, porque los puestos más altos son ocupados por extranjeros. Estos montes, como el que tengo detrás mío, inmensos montes, acidifican la tierra. O sea, estos montes de eucaliptus generan una tierra extremadamente ácida. Después que se cosechen estos árboles, no se puede hacer nada. En 20, 30 años, esta tierra queda inútil. No se puede producir alimento, no se puede producir nada. Porque la secan y le sacan todos los nutrientes. La dejan absolutamente ácida. Inútil, muerta, un desierto que simplemente van a ver tocones, que son la base de los troncos. ¿Y saben qué parte del territorio uruguayo ocupan estos montes de eucaliptus? Todo Maldonado, todo Canelones y todo Montevideo, con un árbol al lado del otro. Imagínense esa área. Bueno, los montes de eucaliptus hoy en Uruguay superan esa área. El área comprendida por lo que sería Maldonado, Canelones y Montevideo, superan esa área. Solamente con dos plantas de celulosa. ¿Y saben cuánta agua toman estos mil millones de tronquitos que tenemos hoy? Toman el doble de lo que toma la población del mundo. Sí, cada árbol toma 30, 40 litros de agua por día. Porque además los preparan genéticamente para eso. Así que estos mil millones de troncos toman 30 mil a 40 mil millones de litros de agua dulce por día. Más del doble de lo que bebe la población mundial. ¿Ustedes se dan cuenta del desastre ecológico que representa eso para Uruguay? Sí, tomemos conciencia. Lo más increíble de todo es que este negocio no deja un peso al Uruguay. Es mentira lo que te dicen en los medios de comunicación tradicionales. Estas fábricas están exentas de impuestos porque están instaladas en zonas francas. No pagan impuestos. No dejan un peso al Uruguay. Es mentira todo lo que te dicen. Estos negocios solamente para la corrupción política y para las empresas que ponen, las empresas internacionales que ponen la fábrica. Nada más. Estos negocios nunca dejan riqueza. Ni para Uruguay, ni para los uruguayos. Así que imagínate por qué Tabaré Vázquez está tan deseoso de gastar los mil millones de dólares que vas a poner vos y voy a poner yo para arreglar las vías férreas, para poner la alfombra roja para que UPM, para que UPM2 pueda traer su producción de pasta de celulosa desde el Río Negro hasta el puerto de Montevideo. ¿Por qué Tabaré Vázquez tiene tantas ganas de que la empresa empiece a fabricar? Para Uruguay no es. Y para los uruguayos tampoco. ¿Quién se beneficia? Pénsalo.